Acabo de hacer pasar a una tal Paula a tu oficina. Paula. Sí, Paula. ¿P Paula? ¿Quién es Paula? Es la dueña de la agencia de colocaciones. ¿Estás buscando trabajo? No, no. No, 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 no. Justamente yo le había pedido a ella el tema de la niñera, que buscar una niñera. Y... gracias. Y bueno, Paula. Ahora voy a avisarle que no necesitamos Paula. Paula. ¿Qué haces acá? Bueno, anoche te llamé al departamento y no estabas y... llamé a Acuarel. Me dijeron que estabas acá. ¿Hice mal? No. No, no, no. Lo que no entiendo es que veniste a hacer. Bueno, tenía ganas de verte, me dieron ganas. Es que tengo buena memoria, ¿sabés? ¿Estás loca? Sí. Supongo que sí. Lo que no entiendo... ¿Por qué viniste acá? Me podés haber llamado al departamento anoche. Es que te llamé anoche al departamento. No estabas. Y bueno... Tengo horas de verte, necesito hablar con vos. Además... Me enteré que no te casaste. Ay... Por favor, Tomás, necesito que hablemos. Después... Arno. Después. ¿Y? ¿Lo pensaste? Sí... ¿Pensé? ¿Qué? En representarme. Necesito a un hábil consejero legal. Creo que soy el hombre que buscas. No sé. ¿Y... ¿En qué te puedo servir? Bueno, vos sabés que... Que mi marido quiere anular la boda y... Y quiere casarse con... Tu... Princesa Perla Roja. Y yo realmente no le quiero hacer las cosas fáciles, así que... Quiero... Saber... Si vos tenés alguna idea. Ideas... Tengo muchas. Y me encantará representarte. ¿Dije que... Que hoy está particularmente hermosa? No. No. ¿No quiere que se lo diga? No. Paula. Hola. Hola. ¿No me avisaste que ibas a venir? Bueno. Hablé con tu niñera. Me contó. Me puse nervioso. Y tenía nada de verte. ¿Ah, sí? Pero no me dijiste que... Estabas comprometida. Sí. Ah. Pero él no sabe nada. ¿No? No. No. Además... No es estiloso. Y no me voy a quedar... Hasta la tarde. ¿Y hasta qué hora te pensas quedar? Hasta las doce. Pero son las ocho, Paula. ¿Qué pensas hacer en cuatro horas? Es mucho. ¿No? Espérame, por favor, que... Voy a hacer un llamado telefónico. ¿Hola? Sí, por favor, ocuparla. Y, Bautil, déjese de embromar. Espérame con ella, si es que está. Ah, bueno, mucho mejor. Sí. Estas cosas hay que hacerlas bien organizadas, ¿sí? Mi amor. Hola, mi vida. No. Sí, te... No, en realidad te llamaba porque... No... Prefiero que no vengas hoy para aquí porque... No sé, es que me siento... Me siento mal. Estoy como... Todo con... Con dolores. Sí. Sí, no sé. Estoy... Estoy todo duro. Sí, sí, escuchaste bien. Todo duro. La espalda. La espalda me duele. Sí, la espalda. Ah. Ay, sí. ¿Cómo? No, mi amor, o sea, yo ahora justamente me iba a acostar. Pero sí, seguro, mi vida, claro. Y, bueno, me acuesto y me tomo un analgésico, así me... Me despierto como nuevo. Eso. Sí. Qué amor, o sea, sos. No, 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 no te enojas, ¿no? Si no, vamos a ver el love de esta noche, no. Bien. Fantástico. Un beso. Un beso, mi vida. Que descanses. Es que duermas bien. Adiós. Hola. Es que ahora me dijiste que... Tenías que volver. Desalmada. Eso es lo que sos, una desalmada. ¿Y eso por qué? Pero, ¿cómo por qué? El pobre ha reventado en la cama y vos sacá lo más pancha. Ay, pero ¿qué querés que haga? Me dijo que quería dormir, necesita dormir. Necesita mimos, Perla. Y el mimos es la clave para una verdadera curación. Te aseguro que un besito le haría mejor a la espalda que cien horas de sueño. ¿Te parece? Pero, claro. ¿Con quién te pensás que estás hablando? ¿Te lo digo? No, mejor no. Pero hacerme caso. Sería un lindo detalle que lo visitaras. Ay, Eva. Ahora no puedo ir porque Matías me está esperando abajo para hablar. Ufa. Está bien. Prometeme que lo vas a pensar. Está bien. Te lo prometo. ¿Qué sería de ellas y mis buenos consejos? Bueno, vine a preguntarte cómo andan las cosas con tu novio. De maravillas. Toco el cielo con las manos. Vos tocas el cielo con las manos y el otro ve las estrellas de dolor. Por favor. ¿Sí? ¿Sí qué? ¿Qué favor ibas a pedirme? Que por favor sigas con lo que me estabas diciendo porque me interesa mucho. Nada, solo te pregunté cómo andabas con Tomás. Muy bien. Lo dejó tirado y medio muerto. ¿Querés callar? Bueno, está bien, está bien. Perdón, no te pregunto más. No, 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 no te lo decía. Vos estaba, estaba pensando en otra persona. ¿Qué era lo que me preguntabas? Sí. ¿De verdad querés que Tomás vuelva a ser soltero? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Matías, por favor, vení conmigo. ¿Volviste loca? Sí, sí, me volví loca. Entra. ¿Qué pasa si nos ven? No había nadie en el pasillo. Ay, mate, mate. Nadie los vio. Nadie va a entrar. Bueno. Podemos hablar tranquilos, entonces. Muy tranquilos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Con Perla, ¿qué averiguaste? Ah. Que... Tenías razón. Perla está decidida a conseguir que Tomás quede soltero. Ay, viste, viste que no te mentí, que yo tenía razón. Ay, Mati. Vio. Tus ojos. Tus ojos son como... Dos lagos de agua cristalina. Agua que me llama. Agua que me inunda. Agua que me ahoga. Ah, qué atorrente. Bueno. Qué cretino. Se hace lo que se puede. Al final se te va a ir el tiempo. Sin que pase nada, Paula. ¿Cómo nada? Nada, no. Estamos pasando un buen momento. Recordamos viejos tiempos. Sí. Pero... ¿Qué? Hay... Muchas maneras de recordar. ¿Qué? Esperá. Se vuelve. Hola. Sí, mi amor. Bien. Esta estaba en la camita. ¿Sí? Ay, pero qué divino el besito de las buenas noches. Sí, dámelo. Hola. 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 Se debe haber cortado. ¿Qué? ¿Qué? No se cortó. Corté yo. Así el besito te lo doy en persona. ¿No te gusta la sorpresa? ¿Ya? Escúr tu espanto de las buenas noches. Selegy, la deploy. Stop. 不要. No. 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 ¡Gracias!